trabajamos en ellas, justamente por la responsabilidad que tenemos de dar cuenta de nuestros actos públicos a la ciudadanía con absoluta integridad. Uno de los tres rubros principales de la comisión que presido es el combate a la corrupción, ese flagelo que daña a la sociedad, que debilita la confianza en las instituciones y genera injusticia, inseguridad, menos prosperidad, menos respeto por los derechos y reduce la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus funciones y obligaciones. Dada la importancia que este tema tiene en el mundo, el 31 de diciembre de 2003, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, designando el 9 de diciembre como cada año Día Internacional contra la Corrupción. En el prefacio del documento de esta convención, la ONU señala que la corrupción es un fenómeno maligno que se da en todos los países, grandes y pequeños, ricos y pobres, pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo de desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo. Es así como en el marco de esta transformación que está viviendo nuestro país, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha hecho del combate a la corrupción el eje central en su agenda de gobierno y en el Congreso de la Unión se han aprobado reformas importantes en materia de combate a la corrupción, así como la ley de austeridad republicana, la de extinción de dominio para recuperar al pueblo lo robado y se ha tipificado la evasión fiscal como delito grave. Con el fin de resaltar la importancia que tiene la lucha contra la corrupción, el 15 de diciembre de 2017, la decimoquinta legislatura del Congreso de Quintana Roo estableció mediante decreto número 142 que se declarara el mes de diciembre como mes estatal contra la corrupción. En el Congreso de Quintana Roo seguiremos avanzando y trabajando para fortalecer y actualizar constantemente el marco jurídico para combatir la corrupción y para lograr que las instituciones y todo aquel que maneje recursos públicos o ejerza una responsabilidad pública o emita un acto de autoridad por mandato de ley sean transparentes y rindan cuentas claras a la sociedad. Por todo ello, los invito a que hoy y siempre refrendemos nuestro compromiso mediante nuestros actos para crear conciencia contra este fenómeno que destruye a la sociedad y a las instituciones y para que fortalezcamos y difundamos los valores ciudadanos para luchar contra ella, prevenirla, denunciarla y evitar la impunidad. Muchas gracias.